Hola, muy buenas a todos, soy Raúl de Magisamael, como algunos me conocen, por el subnombre ese, y nada, aquí estamos para haceros la explicación del juego que subí anteriormente de Pillando o Atrapando al Mago, es un juego muy sencillo, claro, sencillo cuando se sabe, y nada, es sencillito, llevo una preparación mínima, y nada, creo que pondré algún extra al final, una explicación más sobre el sistema que lleva este juego, para que lo podáis utilizar en otro, y creo que nada más, no me enrollo más, directo a la mesa. Bueno, pues aquí estamos, para haceros la explicación del juego que subí anteriormente de Atrapando o Pillando al Mago, os dejaré un enlace para que veáis la ejecución, para el que no lo haya visto, y nada, lo que vamos a hacer es la preparación de la baraja, porque es un juego con baraja preparada, para que salga de forma automática, lleva una matemática inmersa, y bueno, vamos a verlo, sacáis una pareja, dos parejas, tres parejas y cuatro parejas, yo ya las tenía preparadas, para no tardar demasiado en el vídeo, sacáis las cuatro parejas que a vosotros más os convenga, y para la aparición de ases, pues los cuatro ases, si vosotros queréis sacar los cuatro, los siete, los treses, podéis usar las cuatro que vosotros queráis, yo voy a usar los ases. Y el resto de baraja, pues totalmente mezclada, y sin más. Ahora vamos a empezar a colocar las cartas, y van a ir cada nueve, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Después de la carta número nueve, va un as y una pareja. Es importante, primero el as y luego la pareja. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Un as y una pareja. Lo mismo, dos, cuatro, seis, ocho y nueve. Un as y una pareja. Y dos, cuatro, seis, ocho y nueve. El siguiente as, el último, siguiente y último as, y siguiente y última pareja. Y las cuatro cartas que os quedan, en caso de que no tengáis los comodines, ponlas por ahí encima. Si tenéis los comodines, pues tendréis, obviamente, dos cartas más. Y ya estáis dispuestos para realizar el juego. Podéis, ni que decir tiene, que podéis hacer vuestras mezclas, cortes, lo que queráis, y luego extender la baraja para que vean que realmente están todas mezcladas, todas. Se puede perfectamente enseñar, ya que el orden es muy mínimo y es casi imperceptible. Esto ya lo dejo a vuestra elección. También podéis iniciar el juego directamente sin enseñar nada. Bueno, una vez que iniciemos el juego, es importante que busquéis vuestro primer as con las caras hacia vosotros. Porque vais a sacar las predicciones. Y es importante que busquéis el as para ver qué pareja hay al lado. Y ahora, cuando la dejemos en la mesa, si os fijáis, lo vamos a dejar de derecha a izquierda. Porque luego, cuando iniciemos el juego, lo vamos a iniciar de izquierda a derecha, para que no se produzca el efecto espejo y os salga al revés. Entonces, seguimos. ¿Veis por qué es importante buscar el as? Porque mirad, aquí hay otra pareja. Y os podéis confundir. Entonces, no. Buscamos el as y así nos confundís. Buscas el as y la siguiente carta al lado. Boca, cara, con el dorso arriba, con la cara abajo, a modo de predicción. Que es como dice el juego original. Seguimos buscando el siguiente as. Mira, ¿veis? Aquí hay dos parejas y las dos parejas del as. ¿Ves? Ha coincidido que está así. ¿No? Entonces, claro, os podéis confundir si no buscáis el as y dejar esta. Y entonces el juego ya no sale. No. Tenéis que dejar al ladito del as. Y buscáis el siguiente as y último. Y una de las dos las dejáis ahí. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido sacar una de las parejas, una de cada pareja, y dejarlas ahí. Y ahora las cartas están el as en la posición 10 y la pareja correspondiente en la posición 11. Que ahí es donde radica todo el juego. En el número 10 y el número, sobre todo, el 11. Que va a ser la revelación de las predicciones. Veréis. Empezamos el juego, ¿no? Y le decimos a un espectador que nos dé alto cuando él quiera en el número que él desee. Nosotros vamos a hacer una cuenta regresiva de 10 a 1. 10, 9, 8 y 7. ¿No? Nos paran el 7. Imaginaos. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la que hace número 7, la que hace el número que ha dicho el espectador, en la que giramos y dejamos ahí encima de la primera predicción. ¿Ves? Lo hacemos ahora. De izquierda a derecha. ¿Por qué? Saldría al revés esta carta. Si la ponemos aquí, no coincidiría, se produciría el efecto espejo. Entonces, hay que hacerlo así. Seguimos. Bueno, para que veáis. El número 11. Nosotros hemos dejado aquí 2, 4, 6. 6 cartas. Con esta 7. Pero es que aquí hay 4. Entonces, el espectador ha elegido el 7, pero nosotros no nos hemos parado en el 7. Nos hemos parado en el 7 más 4, 11. Que es el número que buscamos. Utilizamos este ARDIZ, esta pequeña estrategia matemática, para llegar a nuestro número deseado, que es el 11. Dando la sensación al espectador que para el número que quiere. Cuando en realidad no es así. Y así es todo. Seguimos. 10. Imaginaos que pide 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se ha parado en el número 10. El número 10 es el que ponemos ahí. Claro, aquí hay 10 cartas, pero ya hemos dejado una. ¿Veis? Es 11. Y siempre pasa eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5 y 4. Por ejemplo. Pues 1, 2, 3. Y la carta que se ha parado, la 4. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. Por ejemplo. Pues 1. Y la segunda, la que hace número 2, es la que ponemos arriba. Y las 4 que quedan, obviamente, ellos, en el subconsciente han ido viendo que todas las cartas que salían, porque se van a fijar cuando vosotros estéis dejando cartas, se van a fijar las cartas que estáis dejando. Y más si las miráis, se van a fijar que están todas mezcladas. Entonces ahora ya llega la parte en que hacéis la revelación, de la manera que más os convenga. De todas y cada una de las predicciones. Cuando hayáis hecho esto, de la manera, de la misma manera que mejor os convenga, hacéis la revelación de los ases. El juego en sí, el original, más o menos es así. Esta es la preparación. Y estas son las revelaciones de las cartas. Todo a raíz del número 11, acordaros. 9 cartas indistintas. El as y la primera pareja. Otras 9 cartas indistintas encima. El as y la pareja. Así hasta el final. Esto... Vamos a ver una cosa. Mira, os vais a llevar 2 en 1 hoy. Voy a decir otra cosa sobre esto. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.